Entonces, muy buenos días, buenas tardes, aquí en Italia ya es tarde, mucho gusto estar aquí con ustedes, quería agradecer a los colegas de FAO Nicaragua y en particular a don Germán Cruz por invitarme aquí en esta conferencia y acepté con placer y les voy a presentar entonces esta sesión de permacultura y estrategias agroecológicas y de seguridad alimentaria. Entonces, voy a empezar un poco con la definición de los términos, de qué estamos hablando. Permacultura, ¿qué es permacultura? Es, en la definición de su inventor, de su creador, Bill Mollison, un científico australiano, la permacultura es una filosofía de trabajar con y no en contra de la naturaleza. Es, digamos, un conjunto de principios de diseño ecológico y de ingeniería ambiental que están centrados en el pensamiento holístico y que desarrolla sistemas agrícolas que simulan los patrones de los ecosistemas naturales. Los principios de la permacultura se pueden utilizar en un gran número de campos y de variedades como, por ejemplo, la agricultura regenerativa, la gestión integrada del agroecosistema y de los recursos hídricos, pero también, por ejemplo, la arquitectura sostenible, es un campo donde hay muchas innovaciones que se pueden hacer. Sin embargo, la agroecología es un concepto abierto y más grande, más holístico. Más holístico porque incluye todo el sistema alimentario. La agroecología tiene muchas definiciones, más de 30, como, por ejemplo, la aplicación de conceptos ecológicos a la producción agrícola o al agroecosistema. Pero, en general, como les dije, es un proceso más holístico, más grande, porque quiere incluir todo el sistema alimentario. Entre estas 30 definiciones les dejé aquí la definición que se hizo en Nicaagua de la ley, la norma técnica de caracterización de unidades de producción agroecológica, que ha definido a la agroecología como la ciencia, que ofrece la base científica para la agricultura sostenible, o también como el proceso productivo, donde se aprovechan al máximo los recursos locales, la sinergia de los procesos a nivel de agroecosistema. Pero vamos a ver, la agroecología está centrada en el concepto de transición, de transformación. Aquí pueden ver este proceso que fue definido por Steve Gleesman en 2016, los cinco niveles de la transición, de la transformación agroecológica. Los primeros dos son niveles de incremento, incrementales, y los otros tres son niveles de transformación. El primer nivel es el aumentar la eficiencia de los insumos, aunque sean externos e industriales. El nivel dos es la sustitución con prácticas e insumos alternativos. El nivel tres es rediseñar el interagroecosistema. Esos primeros tres son los tres niveles que se implementan dentro del interior del agroecosistema, mientras que el nivel cuatro y cinco están al nivel del sistema alimentario. O sea, la agroecología se propone de reestablecer las conexiones entre los productores y los consumidores y desarrollar redes alternativas, alimentarias alternativas. Y el nivel cinco por fin quiere reconstruir por entero el sistema alimentario global para que sea sostenible y equitable para todos. Entonces, se puede ver aquí que también, entonces, la agroecología más holística, la permacultura aquí se separaría, digamos, al nivel tres. Se quedaría en el agroecosistema, mientras que la agroecología pretende transformar de manera sostenible el intero sistema alimentario. Pero vamos a ver, entonces, la agroecología tiene tres componentes esenciales, que son las prácticas agrícolas, la ciencia y el movimiento social. Las definiciones a veces no consiguen incorporar todas las componentes de la agroecología. Pero para explicar, las prácticas agrícolas son las prácticas que se implementan en el terreno. Entonces, la diversificación con cultivos intercalados, en rotación de cultivos, pero también otras prácticas, por ejemplo, de sal de la fertilidad natural del suelo y luchen contra la erosión. Otras prácticas que ayuden la proliferación de polinizadores y otros animales benéficos. Las prácticas que se implementan en el terreno. Pero la agroecología es también una ciencia, una ciencia que estudia el agroecosistema, los diferentes componentes, las interacciones de esos componentes al interior del agroecosistema. Pero como dije antes, no separa al agroecosistema y quiere también estudiar la parte social, de comercialización, de mercadería, de la comida, de los alimentos. Y llega también a la ciencia económica de la producción, de la productividad. Y la tercera componente de la agroecología es el movimiento social. Entonces, todo el movimiento social de los productores campesinos, rurales, indígenas, que luchan también para el acceso a la tierra, a los recursos naturales, a las semillas, para guardar la biodiversidad y el acceso equitable a esos recursos. Y que también luchan para la soberanía alimentaria, que es el concepto más político, digamos, de la agroecología. El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados. Vamos a hablar más sobre la soberanía alimentaria. Esas son las tres componentes de la agroecología que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, sí, para una comparación con la permacultura, la permacultura, digamos, que se separa más en las prácticas agrícolas dentro del agroecosistema y incluye tal vez una parte de la agroecología como financiera. Entonces, se puede decir que, digamos, la permacultura hace parte, es parte mismo de la agroecología. Es su componente. Pero eso no es tan importante. Lo importante es que los dos enfoques quieren alcanzar sistemas sostenibles. Sostenibles significa que sean sistemas muy productivos y que sean también sostenibles. Entonces, sostenibles en las tres componentes que vamos a ver dentro de poco. Porque los sistemas convencionales, industriales, actuales, son muy productivos, pero no son sostenibles en el largo plazo. Porque destruyen la biodiversidad, polucionan el agua, el aire, los suelos. Y están dependientes por insumos externos y, en particular, por el petróleo. Este es el esquema un poco de las transiciones que les dije. La agroecología se basa sobre el concepto de transición, de transformación. Estos sistemas convencionales se pueden acompañar a sistemas en transición a que sean más sostenibles a través de la implementación de prácticas mejoradas, de gestión, de prácticas de conservación de suelo, de gestión integrada de plagas, sobre todo de reducción de insumos químicos. Pero se ve que esos sistemas en transición son más sostenibles, pero son menos productivos. Y para que lleguen a sistemas agroecológicos, hay que acompañarlos. Hay necesario el soporte del Estado, de políticas públicas. Es necesaria la sustitución de insumos externos con procesos biológicos. Es necesaria la diversificación. Y lo mismo por los sistemas campesinos con bajo nivel de insumos, que son más sostenibles de la agricultura convencional e industrial, pero muy baja productividad. Esos también tienen que ser ayudados a alcanzar sistemas agroecológicos. Y el último son los sistemas indígenas tradicionales, que normalmente son más sostenibles, aunque con la productividad media, más sostenibles. Estas prácticas ancestrales de los pueblos indígenas tienen que ser incluidas en la agroecología y este saber ancestral tiene que ser rescatado por las prácticas agroecológicas. Entonces, sistemas muy sostenibles y altamente productivos. Cuando se habla de sistemas muy sostenibles, entonces se tienen que ver todos los aspectos de la sostenibilidad. La producción de comida sostenible, que significa los tres aspectos de la producción de alimento, el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto medioambiental. son todo parte de lo que es la producción de alimento. Uno no se puede disociar al otro. Y cuando hablamos de agroecología, tenemos que tomar en cuenta esas diferentes dimensiones y tomarla en cuenta en todas las acciones de implementación de la agroecología. Entonces, la FAO, para tomar en cuenta esas dimensiones, ha creado los 10 elementos de la agroecología que son un soporte analítico para, digamos, definir la agroecología de una manera inclusiva. Porque, como les dije antes, la agroecología tiene más de 30 definiciones. Algunas no incluyen todo lo que se quiera incluir, todo su aspecto holístico. La FAO, entonces, creó este instrumento analítico para que la agroecología sea definida de una manera inclusiva a nivel global. Porque también hay grandes diferencias en lo que se entiende agroecología dependiendo de las diferentes regiones del mundo. Entonces, estos 10 elementos quieren ser inclusivos, pero en realidad no se presentan de esta manera, son más así. Los 10 elementos son interconectados e indivisibles. Vamos a presentarlos brevemente. Entonces, por la parte de las prácticas en el campo, la componente de que es agroecología, de prácticas agrícolas, son los elementos de la diversidad. Entonces, primero, la diversificación del agroecosistema, de la producción, de los cultivos, de los animales, pero también la diversificación del medio ambiente con vegetación natural, bosques y todo eso. Toda esa diversidad trabaja, gracias a la implementación de prácticas agroecológicas, en favor del establecimiento de sinergias. Las sinergias crean servicios ecosistémicos positivos entre las diferentes componentes del agroecosistema. Y entonces, a través de prácticas de sinergia, se puede reciclar la materia orgánica y imitar en este sentido los ecosistemas naturales que no conocen desechos. La empresa no conoce desechos, recicla todo. Y los sistemas agroecológicos tienen que reciclar también lo máximo. Estos tres elementos, que son las prácticas, después, cuando son bien implementadas, nos dan los dos elementos de las propiedades emergentes de la agroecología. O sea, una vez que se diversifica mucho, se crean sinergias, que se recicla mucha materia orgánica, los sistemas naturalmente van a ser más eficientes. La componente de la eficiencia es muy importante. Hay que producir más, con menos recursos, de una manera sostenible. Y el otro es la resiliencia. Los sistemas agroecológicos son más resilientes al cambio climático. Se adaptan mejor a los cambios climáticos que están pasando en todo el mundo. También regeneran su producción, el nivel de la producción cuando hay desastres climáticos o ambientales. Entonces, esos son, digamos, los cinco elementos que hablan de las prácticas agroecológicas. Pero todo esto no se puede implementar en un agroecosistema, en un sistema productivo, sin el conocimiento, la creación conjunta y el intercambio de conocimiento. ¿Eso por qué? Porque la agroecología es intensiva en conocimiento. Los campesinos, los productores, tienen que conocer mucho su territorio, su zona, pero también tienen que escoger las prácticas mejores que se puedan implementar en ese territorio. Y eso se hace, como les dije antes, con el rescate de técnicas ancestrales indígenas que fueron más respetuosas del medio ambiente, aunque quedaron más productivas. Y esta creación de conocimiento debe ser en conjunto, o sea, todos tienen que participar de una manera equitativa y debe ser preferiblemente de bajo al alto. No debe ser una creación como se hace a veces científica, del alto a bajo, donde se lleva, se trae una tecnología y se dice de aplicarla solamente. No, esta creación debe ser una creación conjunta. Que incluye a todos. Y aquí entramos más en la parte social de la agroecología, que da una gran importancia a los valores humanos y sociales, como la equidad de género, la dignidad del trabajo, y la equidad en general. Y también por la parte social es incluida la cultura y las tradiciones alimentarias, con el rescate de semillas nativas, de especies y variedades más adaptadas a los climas y a los territorios, y que muchas veces dan mejores resultados en términos de salud, de dieta y de nutrición. Todo eso, ocho componentes, ocho elementos, no puede pasar sin un ambiente favorable que esté alrededor, entonces caracterizado por una economía circular y solidaria, una economía con más una visión humana, que respete al medio ambiente y respete a las personas, y crea circuitos más curtos, donde los campesinos tengan precios justos para la producción de comida. Y todo eso también no se puede hacer sin una gobernanza responsable. Muy importante para empezar a establecer procesos de transición agroecológica. Entonces, esos son los 10 elementos que definen la agroecología. Fueron aceptados por los miembros, los gobiernos de todos los países miembros de la FAO, reunidos en la FAO, en 2018. Entonces, es un concepto bastante nuevo. Y desde esa data, la FAO también está trabajando en la implementación de la herramienta para la evaluación del desempeño de la agroecología, o TAPE, por su acrónimo en inglés. Esta es una herramienta, un marco conceptual que estamos utilizando para hacer operativos los 10 elementos, para operacionalizarlos, y para, digamos, crear evidencias sobre el impacto positivo multidimensional de la agroecología y también en ese proceso que hablamos de co-creación conjunta de conocimiento. Pero les voy a presentar hoy un poco de los resultados que obtuvimos hasta ahora, pero vamos a hablar un momento de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un concepto bastante amplio, bastante grande. Ella existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento a alimentos suficientes, seguros, nutritivos, para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa. Entonces, la seguridad alimentaria tiene cuatro componentes. Para que haya seguridad alimentaria debe haber disponibilidad de comida, estabilidad, acceso y utilización. Les voy a explicar brevemente de qué se trata. La disponibilidad es la existencia de suficientes alimentos para satisfacer las necesidades humanas y se mide por el aporte calórico de los alimentos consumidos, también, pero el acceso a la tierra, la capacidad de importación, la existencia de reservas alimentarias, etc. El acceso entraña la posibilidad física y económica de alcanzar la comida, porque también hay comida disponible, pero no es asequible. Entonces, la asequibilidad es física y económica. Física es cuando los alimentos deben ser asequibles a todas las personas, incluidas las más vulnerables. Y la asequibilidad económica implica que los alimentos puedan obtenerse sin que esto comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas, como los gastos en educación, medición médica y dieta. La estabilidad en el consumo de alimentos puede quedar afectada, por ejemplo, por condiciones atmosféricas extremas o fluctuaciones de los precios o catástrofes provocadas también por el hombre. Por ejemplo, los conflictos. Y por último, la utilización es cuando los alimentos deben satisfacer las necesidades de la dieta y ser aptos para el consumo humano y libres de sustancias nocivas y culturalmente aceptables. Hay que decir que en los últimos años las organizaciones de productores y los expertos están añadiendo un quinto componente a la seguridad alimentaria que llamaron a la agencia, que es un concepto muy similar a la soberanía alimentaria. Vamos a hablar de eso. Entonces, la pregunta en este momento es cómo evoluciona la seguridad alimentaria durante los procesos de transición hacia la agroecología. Entonces, para responderle, les voy a presentar un poco los resultados de mi investigación en Cuba que fueron publicados en inglés en la revista Agroecología y Sistemas Alimentarios Sostenibles y también en español como un libro. Entonces, estamos hablando de un sistema de transición en Cuba en una finca que se encuentra en la región de Pinar del Río que además de ser una región con paisajes espectaculares es un gran productor de tabaco. Es la región por excelencia de productor de tabaco. Tabaco que es fundamental para la economía cubana, como muchos de ustedes saben. El caso de estudio de esta finca que pueden ver en esta foto era una finca tabacalera también que producía tabaco en monocultivo que pueden ver en el vivero de las plantas de tabaco y en la casa donde se encuentra tabaco. Pero qué pasa es que desde decenas de décadas que estaban produciendo tabaco los finqueros estaban viendo que esta producción convencional que se hace con un paquete tecnológico que incluye pesticidas químicos y fertilizantes químicos estaba erosionando mucho su suelo y también había problemas porque con el monocultivo los productores quedan muy vulnerables a las fluctuaciones del precio. Aunque el precio del tabaco era bastante bueno y podían ganar bien, sí había procesos atmosféricos o eventos climáticos catastróficos y perdían su producción, no tenían nada más. Entonces, su residencia era muy baja. y también sus ingresos estaban en una tendencia a la baja porque el precio del paquete tecnológico que tenían que comprar subía año por año. Entonces, a través de la metodología de campesino a campesino que hace parte de esa co-creación conjunta de conocimiento que es muy popular en Cuba, han conocido la agroecología y los procesos, los residuos agroecológicos y quedaron interesados, querían aplicarle también en su finca porque querían liberarse un poco de los gastos en los insumos externos que tenían. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a diversificar su producción agrícola a través de la plantación de árboles frutales, más, aquí vemos, bananas, plátanos, pero también guayabas y otros frutales, la creación de viveros para hortalizas para el autoconsumo, la plantación de cultivos alimentares en rotación de cultivo, intercalados con otras plantas hospederas y que ayuden en la regeneración de la fertilidad del suelo con la cría de pequeños animales y con otras actividades complementarias como por ejemplo la venta de productos industriales. Entonces, esta es un poco la historia brevemente de esta transición agroecológica. Cuando aplicamos el TAPE, la herramienta de la FAO, de que les hablé antes, esa finca se presentaba así. Entonces, aquí ven los 10 elementos de la agroecología de que les hablé antes y el TAPE sirve para esto, sirve para dar una fotografía, digamos, del nivel de transición de un sistema de producción. Aquí, esta finca daba un nivel de transición del 44%, que no es mucho. Se puede decir que no era una finca agroecológica. Los componentes, los elementos de la producción de las prácticas agrícolas eran muy bajos. Eran más altos los elementos sociales como la gobernanza responsable y los valores humanos gracias al contexto favorable de Cuba. Pero entonces, después de tres años de transición, esa finca aumentó su nivel de transición y se dio algo fin. Un nivel de transición de 65%, que es bastante bueno. Es una finca en transición a la agroecología. Pero, ¿cómo hicieron esto? Entonces, como les dije antes, por primera cosa, ellos diversificaron. Se aumentó la diversidad. No cultivaron solo tabaco. El tabaco está ahí, pero tiene mucho menos superficie ocupada con este cultivo, pero hay muchos más cultivos de alimentos frutales, también la cría de pequeños animales y plantas hospederas y plantas para ayudar a la fertilidad del suelo, abonos verdes. Todo esto aumenta las inercias y crean productos y servicios ecosistémicos fornecidos gratis de manera gratuita por la naturaleza. Entonces, con una mayor eficiencia, una menor necesidad de utilizar productos y insumos externos comprados por el mercado y que a veces son dañinos para la biodiversidad y el suelo, un mayor nivel de reciclaje y todo esto implicó también una mayor resiliencia frente a las frutaciones del mercado, frente al cambio climático y otro. Una mayor cultura y tradiciones alimentarias porque tuvieron una mejor alimentación, como vamos a ver dentro de poco. No aumentó mucho la parte social porque ya está bastante alta, pero interesante notar que aumentó mucho la economía solidaria circular. ¿Por qué? Porque antes, cuando producían tabaco esta finca, el tabaco, más la gran cantidad se exporta para mercados externos, esta producción, este cultivo no crea un, no contribuye a un sistema alimentario local, no contribuye en alguna manera a la soberanía alimentaria, aunque sea importante para la economía cubana, pero ahora, cuando se está produciendo también alimentos sanos y nutritivos de manera agroecológica, esta finca está contribuyendo a la institución de un sistema alimentario local. Entonces, en este proceso, ¿cómo cambió la seguridad alimentaria? Era nuestra pregunta al principio. Solo vamos a ver en las cuatro componentes. La disponibilidad aumentó la producción de alimentos como consecuencia del proceso de transición agroecológica. la finca, en vez de importar comida, se volvió a ser un exportador neto de comida. Está, como le dije, contribuyendo a la soberanía alimentaria del territorio y a la seguridad alimentaria de su país en general. Y lo vemos que es muy importante este tema también en esos tiempos de pandemia global donde muchas cadenas de valores y de abastecimiento de alimentos se han destruido y muchas personas han caído en el hambre y en la pobreza. También tuvieron dieta más diversificada, sana y equilibrada porque la diversificación agrícola de la producción también implicó una mejor alimentación con más hortalizas, más frutas y muchas variedades y muchas especies de estas. Y por fin el valor de la producción agrícola deja mucho espacio a la capacidad de importación de alimentos, de compra de alimentos. O sea, lo que no producen todavía lo pueden comprar. El acceso, la asequibilidad física ha mejorado porque hay más producción de comida en el interior de la finca. Las cadenas de producción alimentaria son más cortas y sostenibles, como acabo de decir. La asequibilidad económica también mejoró porque hay un mayor porcentaje de comida que es autoproducida que es muy importante en caso de choques externos, como les dije, como en el caso de la pandemia de COVID para gastos alimentares. Y es muy importante en muchos países en vía de desarrollo donde las familias rurales gastan un porcentaje altísimo de sus ingresos para la comida. y por fin hay un menor endeudamiento de los productores para la compra de insumos externos. Entonces, la producción agrícola de comida no está vinculada de esta manera a la compra de insumos externos. La estabilidad también ha mejorado porque hay un mayor porcentaje de alimentos importados, o sea, hay un menor porcentaje de alimentos importados, entonces hay más autosuficiencia. la producción de alimentos queda medio dependiente de insumos externos, hay más resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático, entonces hay más estabilidad en la producción de comida y más capacidad de regenerar la producción después de desastres climáticos. Y por fin ha mejorado también la utilización porque los alimentos agroecológicos son más sanos, no están contaminados por pesticidas tóxicos y también son más saludables y contienen más materia nutritiva y más micronutrientes, lo que es muy importante para una dieta laudable. Entonces, es verdad lo que dice el lema a la entrada de la finca de Caos de Estudio que sembrando alimentos sanos cultivas su propia medicina, esto es también parte de la soberanía alimentaria, o sea, el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica y su derecho a decidir de su propio sistema alimentario y productivo. Entonces, esto de la soberanía alimentaria es también un concepto que es muy importante, pero si vamos a ver lo que es el cambio de la nutrición de esos productores, ¿será que es un caso único del caso de estudio? Bueno, ahora les voy a presentar unos resultados de la aplicación del TAPE, de la herramienta del marco de la FAO. Este es el primero, por ejemplo, la aplicación de TAPE en Malí, en el oeste del país, en África. 234 fincas evaluadas. El eje horizontal es el nivel de transición a la agroecología. El eje vertical es el índex de diversidad dietética. Los resultados de Malí nos muestran que las fincas más avanzadas en la transición agroecológica tienen en promedio una mejor diversidad dietética y, por consecuencia, una mejor nutrición. Y, por lo contrario, los gastos para la comida por persona están en una tendencia decreciente. O sea, significa que estas fincas gastan menos para su alimentación y al mismo tiempo tienen una mejor diversidad dietética. Lo que es muy importante también en un contexto del Sahel, del África Occidental, donde hay problemas de desnutrición y de falta de comida a veces. Estos datos son muy interesantes porque significa que empujando a los campesinos a procesos más avanzados de transición agroecológica podemos tener un doble beneficio, una mejor diversidad dietética y una mayor autosuficiencia alimentar. Estos datos también son confirmados por Vietnam. Aquí solo tenemos 64 fincas, pero cada finca el eje horizontal otra vez es el nivel de transición agroecológica el eje es el gasto en comida por cada persona. Se ve que hay una tendencia descendiente, o sea, también aquí las fincas no son muy avanzadas, la más de 65%, pero se espera, se puede ver que hay una tendencia a la baja, o sea, más avanzado será el nivel de transición y menos se gastarán para la comida. Entonces, esto es sobre la seguridad alimentaria, pero la agroecología, como les dije, es también una cuestión de sostenibilidad en los tres pilares de la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Y en la parte social, aquí esos dados siempre de Malí, de la aplicación de TAPE en Malí, nos muestran la relación entre la transición agroecológica y el empleo y la inmigración de los jóvenes. Este es muy interesante porque es un índice que creamos aquí con nuestros colegas para medir la voluntad de los jóvenes de emigrar, de ser campesinos, de quedar en un entorno rural y también si ya han emigrado o no. Y se ve que hay un vínculo, una relación muy estrecha entre el nivel de transición agroecológica y la voluntad de los jóvenes de quedarse a trabajar en el entorno rural, de quedarse y seguir como campesinos. Eso es muy interesante y las razones son probablemente que primero las fincas agroecológicas son más agradables, es un trabajo más digno, más decente, seguramente todos preferirían trabajar en una finca que es muy diversificada en cultivos, en animales, donde los componentes viven en una vida equilibrada entre ellos y no en un desierto verde, lo que llaman, ¿no?, de monocultivo que cada todo tiene que ser gaseado con pesticidas tóxicos. Entonces, esto creo que es un componente muy importante, pero también, por supuesto, es importante la componente económica, las fincas agroecológicas parecen dar más ingresos y también la componente del trabajo, las fincas agroecológicas hay más necesidades de trabajo en las zonas rurales, hay necesidad que los pueblos rurales se queden en el campo para trabajar, para hacer ese trabajo digno. Y esta intensidad en trabajo se ve también desde este gráfico, siempre de Madrid. Este es el porcentaje de las familias entrevistadas que trabajan en la agricultura de esa finca. Como ven, al aumentar la transición agroecológica se ve un aumento del porcentaje de las familias que trabajan dentro de las fincas. Eso parece decir que si las fincas menos avanzadas trabajan menos en la finca dentro de la agricultura familiar, significa que tienen que encontrar otros trabajos fuera porque evidentemente la producción agrícola no es suficiente a la producción de ingresos para hacer una vida digna. Mientras que las fincas más avanzadas de la agroecología sí, no necesitan trabajar fuera de la finca porque con la producción agrícola tienen bastante producción de comida y bastante producción de generación de ingresos. Esos datos entonces cuando se habla de ingles vamos a hablar un poco del esquema económico de las transiciones agroecológicas. La línea de puntos es el manejo convencional. Con el tiempo avanzando con el tiempo el manejo convencional y los ingresos bajan y eso fue exactamente el caso que pasó con nuestro caso de estudio en Cuba. Los finqueros de esa finca tabacalera quisieron dejar la producción de tabaco porque ese manejo convencional monocultivo los ingresos estaban bajando. Mientras que el manejo agroecológico los ingresos están normalmente en una tendencia más estable y más digamos en aumento. Pero es verdad que hay una pérdida actual en el momento de la transición y hubo en realidad también en el caso de estudio de que estamos hablando porque en el momento en que esos campesinos no tuvieron más la cosecha del tabaco tuvieron una pérdida actual en sus ingresos porque tuvieron que esperar un poco que los frutales estaban produciendo fruta que los nuevos cultivos deseen sus sus producciones para 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 recuperar eso ese ingreso perdido y este es exactamente la parte que se llama la zona crítica de la transición agroecología está definido por Pablo Titonell la zona crítica de la transición agroecología donde las fincas necesitan más más suporte pero vamos a verlo también esa zona crítica con el TIP esos resultados siempre de Malí tenemos los ingresos promedios brutos de las fincas se ven que parece que están bajando y demás cuando superan un nivel de transición son mucho más altos son más grandes y esto probablemente se explica con este con este esquema teórico que acabo de enseñarles pero todo eso también se ve que hay que recordarse que las fincas más agroecológicas tienen mucho menos gastos para los insumos entonces aquí es el esquema del gastos para semillas para fertilizantes y para pesticidas al aumentar del nivel de transición agroecológica bajan en promedio los gastos para los insumos ¿por qué? porque las fincas agroecológicas son más autosuficientes producen más internamente los insumos y entonces gastan mucho menos para esto lo que es que la última categoría casi está cerca de cero los gastos para los insumos y cuando vamos a ver los ingresos netos de hecho eso es lo que sale se ve eso explica también el gráfico de antes del porcentaje de familias que trabajan en la en la en la producción agrícola ¿por qué? porque tienen buena producción de comida y tienen también buenos ingresos ¿por qué deberían buscar trabajo fuera de la fin cuando cuando pueden tener una vida digna ahí? y lo ven que algunos ingresos netos hasta son negativos ¿por qué? porque tal vez la producción agrícola en estos casos sirve solo para la producción de comida en cuanto los ingresos son generados por otras actividades salariadas fuera de la producción agrícola entonces eso se ve esa zona de transición esa zona crítica que necesita más acompañamiento por parte de las políticas públicas por el Estado vamos a hablar entonces este es el mismo gráfico de los gastos de insumos pero no en Malí en Camboya del otro lado del mundo nos dio resultados similares muy interesantes también al avanzar de la transición agroecológica bajan los gastos para insumos y entonces ¿por qué? porque estas fincas tienen una mayor diversidad tienen mayores servicios ecosistémicos y eso se reflete en el valor bruto de la producción agrícola siempre en Camboya esos datos el valor bruto de la producción agrícola por trabajador es más o menos igual pero por hectárea es más alto es mucho más alto ¿por qué? porque una hectárea producida en producción agroecológica tiene mucha una gran diversidad de especies y de variedades de cultivos y de animales en comparación con una convencional que tal vez en el caso de Camboya será un monocultivo de arroz tal vez va a tener una producción más alta por hectárea de arroz pero cuando se va a calcular el valor de todas las producciones que se hacen en aquella hectárea las producciones agroecológicas son más el valor es más alto entonces este enlace este vínculo entre la biodiversidad la diversidad agrícola y la transición agroecológica es muy estrecho aquí lo hemos confirmado también en Vietnam 34 fincas se ve que hay un vínculo muy estrecho al aumentar del nivel agroecológico aumenta la biodiversidad biodiversidad agrícola biodiversidad animal biodiversidad del entorno también mismos mismos resultados también en Camboya al aumentar la transición agroecológica aumenta la biodiversidad y también muy importante para la sostenibilidad medioambiental la salud del suelo aquí en Malí al aumentar de la transición agroecológica vamos a tener un índex de salud de suelo más alto de suelos que absorben más carbono que contribuyen a la mitigación del cambio climático y entonces una mayor sostenibilidad ambiental que después se vea una mayor productividad porque suelos más saludables darán mejores cosechas entonces por fin hemos hablado de las tres sostenibilidades social ambiental y económica es verdad que la agroecología es multidimensional nosotros en la FAO vemos el impacto sobre lo que es los objetivos de desarrollo del milenio entonces no son solo esos tres el impacto sobre esos tres componentes pero también en la gobernanza también en la salud en la nutrición y si vamos a dar a esos a esos criterios un puntaje positivo de uno cuando son buenos un puntaje negativo de menos uno cuando son malos y un puntaje de cero cuando son aceptables estos son los resultados que nos dan las fincas que son más avanzadas en la transición agroecológica tienen una sostenibilidad multidimensional un desempeño multidimensional más más grande de las menos avanzadas entonces volvimos para concluir a nuestra finca en Cuba que se encuentra en este en este en este nivel de transición en este momento la verdad es que este no es claramente siempre hay espacio para para aumentar para para seguir en el proceso de transición y para mejorar esta finca podría fácilmente llegar a este nivel aumentar mucho el reciclaje aumentar todavía la diversidad las energías pero para llegar a una transición agroecológica avanzada no se puede los productores no pueden hacerlo solito necesitan como dije antes el soporte del Estado necesitan pasar esta zona crítica de la transición para para pasar esta zona crítica no es suficiente solo el desempeño de los productores pero es importante la innovación institucional la innovación tecnológica la optimización de los recursos de las prácticas las políticas públicas tienen que acompañar todos los procesos de transición regulaciones a diferentes niveles del Estado de las regiones hasta el nivel internacional la sensibilización de los consumidores es muy importante la coevolución y el acompañamiento de los movimientos sociales y el desarrollo territorial integrado esto es necesario si queremos alcanzar esos paisajes y sistemas alimentarios agroecológicos sistemas para volver al esquema de la transición sostenibles a nivel ambiental económico social y altamente productivos entonces la presentación se acaba aquí eso son unas referencias para quienes están interesados se las puedo compartir y quería agradecer otra vez a los colegas de FAO Nicaragua para invitarme me quedo aquí para responder a eventuales preguntas o comentarios por su parte muchas gracias por su atención a la vez a la vez que se puede a la vez a la vez que se puede de cómo Gracias.